Amanece otra vez, veo el cielo tras el cristal Cae frío en soledad, gotas de dolor, baño en mi interior Quiero ver el sol brillar Tu recuerdo quedó enredado en mi alma Tiempos en que podíamos volar y jugar a ser Héroes de papel Quiero ver el sol brillar Vuelve a ser mi luz Como ayer Quisiera renacer Ser de nuevo Dueños de un mismo lugar Del sueño Héroes sin miedo a surcar el cielo Héroes sin miedo a surcar el cielo Beautiful Nunca dejes de soñar Busca la luz entre la oscuridad Que yo te espero allí Cada instante y cada paso nos hará Ser de nuevo dueños De un mismo lugar Del suelo Héroe sin miedo a surcar El cielo Héroe sin miedo a surcar Héroe sin miedo a surcar